En esta parte de ahí te dan los baños. Es verdad que hay un pedazo de pendiente que no veas, pero bueno, es corta, se hace bastante fácil y todo esto es como casco antiguo, ya vengo de la Narikala Fortress, por ahí está el Museo de Instrumentos Folk, el Botanical Garden y el Puri Square, aquí te lo vienen más o menos indicado y estas casitas pues están chulas, ahí ya llego a la parte de abajo y voy a ir a buscar los baños. Los baños, pero para bañarme, no para hacer pipí, que también haré pipí. Aquí veo que tienen tours también, que ya me han intentado vender uno como para que le dé ya el dinero y no sé qué, el WhatsApp, lo que sea. Aquí se agobian un poquitín más. Supongo que aquí en pleno centro serán más caros, a lo mejor voy a algún sitio de estos. Bueno, todo esto es muy bonito, la verdad, casco antiguo, evidentemente será todo más caro, pero bueno, dentro de lo que cabe, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Quieres una excursión para mañana? No lo sé todavía, 60 laris, ¿no? Sí. Ok, voy a comer primero, ¿dónde puedo comer? Georgian Spanish, Georgian. ¡Ah, coño, que es español! Bueno, aquí tienen un restaurante montado, un restaurante español, Casa José, con el toro. Dice, paella de calamares y pollo, 32 laris, 10 euros. No está mal, paella, paella, croqueta de jamón o pollo. ¡Qué gracias, te lo ponen en español! Y vuelvo a hacer que saluda, ¿serán españoles de verdad? ¿Español? No, ok. No, para saludar. No son españoles, vamos, un georgiano ruso. Pero bueno, ahí hacen el negocio, conocerá la comida. ¿Eres español? Cubano, ah, mira, mira, qué bien. Venía a saludar, ¿eh? ¿Tú eres el que lo lleva? No, no, la dueña del negocio era la esposa del difunto dueño. Ah, vale, José, ¿no? José, que era de Barcelona y falleció hace un año. Oye, qué alegría, es que no se escucha el español por aquí, ¿eh? No. Oye, me alegro de verte. Igualmente. Venga. Igualmente. Cubano. La esposa del difunto. La verdad es que es verdad que no hay españoles por aquí. Y es algo de agradecer, ¿eh? Que yo sé que los españoles, los canarios, están muy orgullosos de su patria, de nuestra patria, de España. Pero es verdad que a mí me apetece estar un poquitín alejado de todo y que no se haya ¡Oh, hola, hola, hola! Que van después a muchos sitios y está todo lleno españoles. Y parece que en realidad no ha salido de viaje. Ahí está. Más a gusto que un arbusto. Toda esta parte está llena de hoteles. La verdad es que súper chulos. Que serán, pues yo no sé si serán más caros porque se ven hoteles tipo hostels, ¿no? Casas. Y yo voy a ver cuánto vale lo de los baños porque me parece que para una persona me sale caro. Necesitaría a lo mejor porque se alquilan las habitaciones. Y quizás me convendría tener dos personas. Bueno, definitivamente aquí esta zona sí es más cara. Hay vasos de fruta que valen entre 3 y 5 euros. Un vasillo de fruta. Bueno, que están bien, ¿no? Pero que es una zona muy cara. Tampoco estoy para derrochar de esa manera. Esta es la zona de los baños. Parece ser que hay unos baños privados que los alquila y otros que son públicos. Dicen que hay algunos que están sucios, otros que están más limpios. Supongo que son sulfurosos. Me han dicho que los números 5 puede ser uno. Que el Royal no sé qué. Y que hay otros que son como azules, pero que son más caros. Ya estoy aquí en los primeros baños que he pillado. En los números 5. Me ha dicho el horario que es desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vale 10 laris entrar, 3 euros, a los públicos. Y si quieres uno privado, pues los privados son más caros. Uno me ha dicho ahora mismo el precio. Y si quieres un baño, se paga aquí dentro. Un baño y vale 20 laris que son como 6,50 euros. Más o menos. 6,50 euros o 7 euros que seguramente me los daré. Esto es para los hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí vamos, fotito y para adentro. Cuando entras te dicen lo de verte, el baño de scrap. Pero que dice que primero entras, que te bañas, que estés ahí, que no sé qué. Y después te coges él y te da el baño. Te dan esta taquilla. Y él, él es el encargado de la vida. It's me, it's me. Just me. Y que no grabe. O sea que se supone que ya está. Que no meteré la cámara. Después contaré. Bueno, acabo de salir de aquí estos baños. El baño número 5. Se ve que está en la zona de los baños. Voy a dar una vueltecilla por aquí para que veáis las cúpulas. Que es donde, donde están los baños. Bueno, os voy a contar mi experiencia porque ha sido, pues no muy grata la verdad. A ver, os cuento. Desde el principio, nada más llegar, pues hay como un kiosquillo con una tía que tiene chuchería y Coca-Cola, no sé qué. Y te vende los tickets. Si le pides información de cuánto vale, la tía está como harta de tener que hacerlo en inglés o de traducir. Y de medio malas maneras, pues te dice que valen 10 Lari entrar a los baños nada más, que son los baños públicos. Y que el horario es de 7 a 10 de la noche. Y después hay unos baños privados, que son más caros, que no le he preguntado el precio. Y que son 24 horas. Entonces, entrar a los baños son 10 Lari, que son 3 euros poco. Y después ya, darse un scrap massage, que es como el masaje este que te hace un peeling, pues vale 20 Lari. Entonces yo como quería la full experience, 20 Lari vienen a ser 6,5 euros, así aproximadamente. Decía que se pagan abajo. Bueno, pues nada más llegar, bajas la escalera y tienes la opción de ir al baño de hombres, únicamente yo, o al baño de mujeres, si eres mujer. Entonces llegas al baño público, te encuentras con 4 o 5 tíos fumando y jugando al póker o a las cartas. Unas taquillas de mala muerte, oxidadas, y el tío como rápido, así mal. Mira, ¿qué quieres? ¿Vas a querer estar? El equipo completo son 28 Lari, que son la toalla, las chanclas, la toalla, las chanclas, porque es sin bañador. Entonces digo, no, lo tengo todo. 20 Lari, se los he dado, me lleva una taquilla, me dice que él se encarga de abrirla. Es decir, yo la cierro y me voy para adentro, y se supone que ha entrado en pelota ahí. Yo he entrado con el bañador para esconderme la GoPro en la huevera, que he podido grabar poco. Y bueno, nada más llegar, pues estaréis viendo las imágenes, es como un sistema de duchas, mangueras que hay por arriba, y sale agua o súper caliente o súper, súper fría. ¿De acuerdo? Entonces te regula un poquitín el agua, después más adelante hay como una especie de bañera con agua estancada, que es el agua más caliente que me he metido yo en mi vida, de verdad. No me podía meter. Me he llegado a meter 10, 20 segundos, pero fíjate que a mí me gusta el agua caliente, 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 y muchas veces me dicen, ¿pero cómo te puedes meter en agua tan caliente? Bueno, pues aquí imposible. Está todo de mármol. Bueno, yo estaba al principio con mi bañador, pero como veía que todo el mundo estaba sin bañador, pues al final me lo he quitado. Pero claro, te sientas ahí donde se sienta todo el mundo. Llegan ahí todos los viejos, hay algunos con la barriga hecha así para el lado, como con, de haber tenido enfermedades, cicatrices, los huevos, uno que tenía los huevos con una cabra colgando. Es que claro, con la edad supongo que claro, la vida te va cascando. Pero llegas ahí y te da la sensación como de, lo ves todo como medio sucio, es pues imagínate esto, es cómo puedes limpiar esto por dentro. Por dentro se supone que son azulejos, pero queda como la tierrecilla. No voy a decir mo, pero es verdad que está todo, entonces vas descalzo por ahí, dices aquí voy a pillar hongos, te sientas en cualquier sitio y te dices, aquí mejor cerrar el culo todo lo que pueda porque puede entrar de cualquier cosa. Y bueno, total, que al final llega el tío que te hace el supuesto masaje, que es un baño que te hace el peeling y aquí es donde quizás este vídeo se lo mande algún compañero fisioterapeuta o algún médico que me diga alguien, porque entre el calor que hay, el ambiente cálido, ahí no entra nadie a limpiar evidentemente, que te tumbas ahí en un mármol donde se tumba todo el mundo y después que te hacen, que me he fijado, porque he visto dos masajes anteriores, el peeling te lo hacen con un guante que es lija pura, es un estropajo, pero es el mismo, para todas las personas, no lo cambian, no es uno que abran de una bolsa de plástico ni nada. Y después tienen unas telas que meten ahí la pastilla de jabón con la que te dan el baño de espuma, pues te van dando, quitando la capa, la epidermis, que es la primera capa de protección que tenemos en la piel, te quitan toda la capa y después te dan con los trapos que le han dado con todo el mundo, es un poco asqueroso la verdad, entonces no llega a disfrutar, además el masaje, me ha hecho una especie de masaje como a toda velocidad, como rápido. En total todo el peeling, el masaje, el todo ha sido 10 minutos. Entonces tú imagínate, llega un momento en el que no eres capaz de relajarte, como que te estresa un poco, te da la mano porque después están esperando como que le des propina, lo que pasa es que aquí la ventaja es que como no hablan nada de inglés, no se preocupan mucho en insistirte, en que le des propina, en poner la mano ni nada de eso. Hay una sauna también, bueno, lo de la sauna ha sido tremendo. Ahí había, desde que llegué a los baños, había varias personas, ¿no? Pero había uno que estaba todo el rato mirándome, yo no digo nada, ¿no? Pero el caso es que cuando he entrado a la sauna, al final, después del masaje, me he duchado un poco y digo, bueno, voy a entrar un poquitín a la sauna, pues ha entrado un minuto detrás de mí, y bueno, lo tremendo ha sido cuando me ha dicho en un perfecto georgiano, ¿quieres que te dé un masajito? Y mira si lo he entendido, porque le he dicho primero qué, y me ha dicho, ah, masaje, yo a ti, no sé qué, y yo digo, no, no, no. O sea, además, es que no paraba de mirarme de reojo, me ha dicho lo del masaje, bueno, pues irá ahí probando su táctica, su cosita, y le digo, no, full, full. Y ya, ha sido decírselo, al minuto se ha ido, y después he cogido yo, me he ido, adiós muy buenas, y después lo he visto salir por aquí, que ha salido sin nada, porque aquí a los baños, aquí tú llegas, no necesitas mochila, no necesitas nada, o sea, en cuanto llegas, te dan todo el equipo, la toalla, las chanclas, una sábana para ponerte después, o sea que el tío llega, se da una vuelta, busca su presa, y si la encuentra, bien, y si no, pues nada. Bueno, pues es una experiencia un poco incómoda. Entre los tíos desnudos de esa manera, con las deformidades algunos, y con las cicatrices, y la sensación de que estás ahí en un ambiente tan húmedo, tan cálido, con el olor a huevos podridos del sulfuro, que no lo notas como algo medicinal, lo notas como algo asqueroso, descalzo, sentándote, apoyando los huevos, tumbándote boca abajo, apoyándote, apoyando la cuca. Ha sido una experiencia regulera, además después sales, están los tíos jugando al póker ahí, nadie te dice, son como medio antipáticos, no son simpáticos, ni amables, les da igual todo, y esa es un poco la sensación. Y bueno, ahí he visto los Royal Bath, me han aconsejado como que eran buenos, que habrán algunos que sí sean más higiénicos, pero estos desde luego baratos son, al menos para un occidental, pero después para, pero yo qué sé, veremos a ver si no pillo alguna enfermedad. Y después están aquellos de allí, que parece ser que son los más famosos, que son los que tienen como la fachada esta con azulejos azules, que estos son los que hay que pedir cita, tienen un sistema web, y todo eso. Supongo que si vienes con más gente, pues te salen baratos, alquilar como un baño privado, ¿no? Lo que no sé yo es si los baños privados pueden ser mixtos o no. Creo que en las terrazas de los hoteles puedes subir, para tomarte algo, en plan chill out. Bueno, ahora estoy estornudando. Espero que lo máximo que pide, espero que lo máximo que pueda pillar sea un resfriado. Aunque el día me está acompañando un montón, porque durante el día he estado por ahí subiendo para arriba y para abajo, el día estaba fresco, y ahora pues he salido de los baños y en vez de hilarme de frío, pues hace solecitos. La verdad es que las vistas muy chulas. Este chico de ahí te vende candados para que le pongas el nombre, le pones el nombre, te cobra no sé cuánto, y aquí lo pones. Y ahí tienes un negocio de candados. Y esta parte, pues bueno, claro, yo comparo siempre, me recuerda un poco a Granada, la acera del barro, ¿no? El barro. Este chico que viene por aquí, debajo, este ha entrado en los baños, y yo creo que ha salido, pero en cinco minutos. O sea, o menos. Yo creo que ha entrado y ha salido, porque él no estaba cuando yo llegué, porque al principio antes de darte el masaje, el supuesto masaje, el peeling, pues te dejan como 20 minutos ahí en los baños, después me dan el masaje de 10 minutos, y cuando he salido, he visto a este pelirrojo entrar, y ha salido antes que yo. O sea, ha entrado y ha salido escopeteado. Cuando ha visto el percal, dice, ¿pero esto qué es? ¿Cuántas personas llegarán dentro, pedirán el masaje y dirán, no, 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 a mí no me lo ves? Porque como que echa un poquitín para atrás. Voy a darme una vueltecilla por aquí, que la verdad es que esto está de lo más agradable, este paseo. Eso es mi madre, eso te hace polvo el cuello. ¡Gracias! ¡Gracias!